Tengo el corazón sangrando y los ojos rojos venados Cuando escribo sobre el párpel jadeo algo mareado He estado todas las noches despertándome cansado Sin un litro de agua al lado por si me levanto cao Y flipa, soñaba que me moría Quítate de la pantalla que no pinta nada aquí ya Se acabó tu turno así que loca no me insista Que ya la tuviste y no le diste pista Ahora somos distintos en cualquier tipo de tema Y antes te quería fijo y ahora entiende que no cuela No te deseo el mal ni nada pero si que te veas Una página de libros que tanto he comido suela Porque ya no soy el mismo niño que era Me la colaste doblada y eso ha hecho que yo comprenda Tuve rayadas y movidas dentro de la cabeza Que no quieras que te cuente porque caerías en ellas Así que tú no me hables de lo que tengo que hacer Si cuando yo hago algo mal me lo recuerdas siempre girl Se nota que quieres guerra, quieres que esto se nos dé Pero ahora eres tú la que se va a tener que joder Y otra vez vuelve para volver a perder Quieres que yo caiga tías vas a tener que aprender La gota ya colmo el vaso que me costó verlo bien Y hasta que ha llegado todo vete para no volver Vete para no volver Quiero volverte a ver no vengas que no caeré Como Benito decía Loca yo ya me cansé Todos esos trucos me los sé Los dolores los pasé Y ya está Queda todo confirmado Los papeles firmados y una taga entre mis manos Sucia y algo desangrando O hecha para hacer más daño O dejarla estar en su sitio y no hacer más caso ¿Qué debo hacer? Me pregunto ya te roto Si cada vez que te escribo Siempre acabo como un loco No intentes venir de buena Que yo tampoco soy tonto Si a mí la música me ayuda mucho más que el psicólogo Y fin y quitao Esta mierda queda aquí Y no lo siento porque siento cada letra al escribir Ya he pedido perdón a gente que no he visto venir Y ahora solo me echo culpa por haber acabado así Así que no Quiero verte aquí ya más No, que no Vete de mi visual No, que no Te voy a seguir el rollo Ya sé cómo debo actuar cuando me vengas tú del loyo Cuando me vengas tú del loyo 505 va, eh Ya, ya, ya No, que no